De esa tierra de cocula Es el alma del mariachi vengo yo con mi cantar Voy camino a aguas calientes a la feria de San Marcos a ver lo que puedo hallar Traigo un gallo muy jugado para echarlo de tapado con algún apostador Y también traigo pistola por si alguno busca bola y me brinca de hablador De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal Y los machos de Calico afamados por entrones por eso traen pantalones Vengo en busca de una ingrata De una joven presbida que se fue con mi querer Traigo ganas de encontrarla para enseñarle que de un hombre no se burla una mujer Se me vino de repente Dando pie pa' que la gente murmurara porque si Pero ahora que la encuentre y ni quedemos frente a frente ¿Qué me va a decir a mi? Música De San Pedro su cantar, de Tequila su mezcal Y los machos de Calico afamados por entrones por eso traen pantalones